Bienvenidos al canal del Conspiraloco En este primer mes de 2020 asistimos a eventos climáticos extremos, pandemias, supuestos receteos financieros y agudización de conflictos sociales, pero hay noticias que pasan casi desapercibidas cuya importancia sin embargo es relevante. Este miércoles 12 de febrero, una de las convocatorias de la máxima autoridad católica a realizarse en el Vaticano lleva por título El Universo y posible encuentro con otras civilizaciones. El papado de Bergoglio comenzó el 15 de julio de 2013 y a muy poco tiempo de su asunción, Francisco visitó el Observatorio Astronómico Vaticano, Especula Vaticana. En este momento estaba dirigido por el jesuita argentino, Padre Gabriel Funes, quien dijo el 13 de mayo de 2018 para el Observatorio Romano En mi opinión existe la posibilidad que seres inteligentes creados por Dios podrían existir en el espacio exterior y algunos podrían estar libres del pecado original, ya que podrá haber a algunos que se mantuvieran en amistad completa con el Creador. Abrir las conciencias hacia nuestros hermanos extraterrestres que son también creación de Dios sin poner, así entredicho, la fe de la creación. La red de observatorios astronómicos del Vaticano no solamente está en Roma. En la Universidad de Arizona, Estados Unidos, comparte espacio con unas instalaciones de paradójico nombre Lucifer En la dirección de la espécola, Gabriel Funes fue reemplazado por el reconocido ufólogo jesuita Guy Consolmagno, quien comunicó que a partir del 2 de marzo de 2020 se abrirá a la investigación los archivos sobre los temas extraterrestres del Vaticano a partir del Papa Pio XII, esto es, a partir de 1958 en adelante. Es claro que este 2020 es el año de los marcianitos no solo por los avistamientos ovnis cada vez más espectaculares y reveladores sino que además, distintas instancias de poder en todo el mundo están manifestándose al respecto quizás con la intención de amortiguar los efectos sociales, económicos y políticos de un posible contacto ¿Ocurrirá ese contacto? ¿O es una farsa más? ¿Una farsa global para distraer y aplacar a las masas que están en ebullición por todo el planeta? ¿Vos qué pensás, compilé loco? Gracias por ver este video y por compartirlo ¡Gracias! 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 Gracias.